Bueno, buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar ahí, detrás de la pantalla. Y nada, hoy quería contarles un poquito sobre los estudios que hemos realizado en el archipiélago Chinijo, yo pertenezco al grupo de investigación de ecofisiología de los organismos marinos del Instituto de Coaco, de la Universidad de Las Palmas, y bueno, antes de empezar la presentación Alexis me pidió que hablara un poquito de mi relación con la graciosa. Bueno, mi relación con la graciosa empieza en 2014, yo terminé, leí mi tesis a finales del 2013, y bueno, terminé un poco, estaba como con una crisis existencial, que no sabía si me quería dedicar a la ciencia, básicamente porque mi investigación iba sobre la respiración, el metabolismo respiratorio en mis idáceos, y bueno, no le veía mucha aplicación o no le veía la utilidad para la sociedad, pero bueno, ahí me fui a viajar un año, por ahí, y nada, y a la vuelta, a finales del 2014 me fui a vivir tres años a lanzar otro, y ahí empieza mi relación con la graciosa. En una cena, recuerdo que un amigo comentó, mira que el problema de los plásticos está siendo tan grave que los microplásticos se lo están comiendo eso que estudiabas tú, el zooplanto, y yo pensé, no, no puede ser porque son muy chiquititos, pero bueno, investigando un poco sí que se lo estaba comiendo el zooplanto, entonces bueno, pero además lo veía muy claramente en las islas, empecé a investigar un poco el tema de los microplásticos, este vídeo fue filmado en el mar, para que vean la cantidad de los microplásticos que había ese miedo, y bueno, después me llegó a plantearme que es muy interesante hacer una investigación sobre cómo estaba la problemática de los microplásticos, porque todos conocíamos básicamente los peligros para la vida marina asociados al plástico, desde las redes, fantasmas, estas fotos, quise utilizar fotos fundamentalmente de Canarias, yo a veces pongo fotos de otras partes del mundo, pero para que vean que esto está ocurriendo aquí, no, que no es en otra parte del mundo, estas fotos me las cedió el que fuera capitán del barco de la Reserva Marina de la Graciosa, Jorge Cáceres, y bueno, aquí se ve como estas redes fantasmas, se llaman redes fantasmas porque a pesar de que ya han sido abandonadas o descartadas en el mar, siguen pescando y provocan graves daños a la fauna marina, en este caso la amputación de una aleta en esta tortuga. Asfixia, a las bolsas de plástico fundamentalmente, ingestión, y esta foto sí que no es de aquí, es de Chris Jordan, un fotógrafo internacional que hizo el documental Albatros, y en esta se puede ver cómo prácticamente está alimentando al polluelo solo de plástico, más que de alimento. Bien, hablemos de este nuevo problema, ¿qué son los microplásticos? Pues son plásticos que tienen un tamaño menor, a 5 milímetros, y pueden ser primarios, es decir, que se fabriquen con ese tamaño y se usan en exfoliantes, pastas de dientes, o como materia prima para la industria, estas bolitas que ven aquí como transparentes, se conocen con el nombre de pellets, y es la materia prima en la que cualquier fábrica que va a fabricar, por ejemplo un balde, llegan estos pellets en contenedores y se funden para hacer cualquier tipo de objeto. Entonces, no hay ningún motivo para que esta materia prima esté flotando en el mar o llegue a la orilla, pero veremos que después son una parte muy importante de lo que encontramos en los mostres. Y bueno, y también los secundarios que son producto de la fragmentación de plásticos mayores, en cualquiera de estos fragmentos que vemos aquí. Entonces, en ese momento, me planteé un proyecto de investigación para una beca postdoctoral de la Universidad de Las Palmas, que se llamaba el proyecto Microtrophic, y en el cual los principales objetivos eran saber dónde se acumulaban estos microplásticos, cuántos había flotando en superficie, en qué época eran más abundantes, si estaban siendo ingeridos por el zooplanto ni los peces. Y en definitiva, lo que más nos interesa, como grupo de investigación de ecofisiología de los organismos marinos, es cómo está afectando a la salud, al estado fisiológico de estos organismos. La primera pregunta, la respuesta nos vino de La Graciosa. En los muestreos en Playa Alhambra, o Playa de Lámbar, ahora hablo de esto un poquito, encontrábamos este tipo de etiquetas, que eran todas muy características, muy iguales, pero de diferentes colores. Investigando un poquito, descubrimos que estas etiquetas provienen de la costa de Maine, en Estados Unidos, y en general los pescadores de langosta están obligados a ponerle estas etiquetas, porque es una especie de licencia que les dan. Y lo interesante de estas etiquetas es que, si se fijan, tienen como una especie de código, esta indica la zona y esta indica el año. Entonces, con esto pudimos hacer como de trazadores, ¿no? Es decir, este, por ejemplo, este plástico estuvo flotando desde el 2007 y terminó en la costa de La Graciosa, para que vean de dónde pueden venir estos plásticos, ¿no? Y además el tiempo que pueden llevar en el mar y está prácticamente intacto. Lo que les decía del nombre, ¿no? De Playa de Lámbar o Lámbara, yo nunca sabía cómo llamarlo, pero la gente de La Graciosa en general le decía Playa Lámbara, entonces yo decidí llamarla Playa Lámbara, pero buscando, encontré en el blog de Agustín Pallarés una historia muy interesante de dónde viene el nombre, y es que en esa playa se encontraba el ámbar gris. El ámbar gris es una secreción del cachalote, una secreción biliar, que tiene un gran valor comercial, desde 50.000 hasta 80.000 euros el kilo, en la actualidad también se sigue pagando eso, así que si lo encuentro. Yo en cada muestreo buscaba, se encontraba una piedrita de ámbar gris, pero no, solo encontré plástico. Y nada, esto le da el nombre a la playa como Playa de Lámbara, que terminó derivando en Playa Lámbara, y bueno, yo decidí llamarla Playa Lámbara, en los mapas está con los dos nombres, tanto con uno como con otro, y bueno, no sé, en un futuro este nombre de Playa de Lámbara, ya será Playa del Plástico, y derivará en Playa Elástico o en una cosa así, pero bueno, ya no es Playa de Lámbara. Aquí vemos algunas fotos de Playa Lámbara, que fue donde centramos este estudio en el archipiélago Chinijo, y estudiamos, vamos a empezar con el primer estudio que fue estudiar los microplásticos en playas. Estas fotos tan impactantes de Carlos Reyes en la Playa de Lámbara se hicieron tristemente famosas. Este primer estudio lo publicamos en Marine Pollution Bulletin, y fue un estudio anual que realizamos en tres playas de las Islas Canarias. También le dimos bastante difusión en la prensa, porque nos interesa que estos estudios no se queden solamente dentro del ámbito científico, sino que lleguen a la población, a toda la población, y entonces generalmente siempre publicamos estas notas de prensa. Y estas fueron las tres áreas de estudio. Además las elegimos porque tenían distinta presión antropogénica, y elegimos las canteras, que es una zona que recibe mucha afluencia de público, de turistas y de gente. Y La Graciosa, elegimos Playa Alhambra, es una playa que no tiene nada de presión antropogénica en el sentido que no hay núcleos urbanos cercanos, y tampoco recibe turistas prácticamente, ¿no? Y Lanzalote que tendría como en Famara una presión media, hay núcleos cercanos, paleta de Famara y los noruegos, pero realmente, y recibe turistas, pero no como las canteras. Entonces, bueno, de todas maneras, en esta presentación me voy a centrar un poquito en el estudio en Playa Alhambra, porque es del archipiélago chinijo. Y bueno, aquí está la metodología de muestreo, para todo muestreo que lo primero que hay que tener en La Graciosa es una bicicleta, porque como íbamos a hacer un muestreo anual, bueno, en verano sí es verdad que los 4x4 te pueden llevar a las distintas playas, pero en invierno ya es más complicado, y entonces, bueno, me tocaba ir en bicicleta cada 15 días a recoger muestras, este era el camino, desde Caleta de Cebo hasta Playa Alhambra. Son 7 kilómetros y medio, la verdad es que me parecían más cuando los hacía, pero de ida y de vuelta. Y la metodología de estudio consiste en dibujar un cuadrante de 50x50 centímetros en la línea de marea y colectar la capa superficial. Entonces ahí recogíamos agua de mar, depositábamos ahí tanto la arena como los microplásticos, la primera capa superficial, y por flotación quedaban en la superficie los microplásticos y los mesoplásticos, y eso lo filtrábamos con una red y era la muestra que nos llevábamos. Después esto ha ido mejorando la metodología de muestreo, pero en esa época la hacíamos así. Ahora tenemos una especie de bolsitas de malla de abertura de un milímetro con la que recogemos la muestra. Estos son los valores máximos que obtuvimos en estas tres zonas. En Playa Alhambra, en La Graciosa, 282,8 gramos por metro cuadrado de arena. En Famara, 304 gramos por metro cuadrado de arena. Y en Las Canteras, un poquito menos, 127,5 gramos por metro cuadrado de arena. Pero lo interesante no solamente es ver los valores máximos, sino ver cómo fueron variando a lo largo del tiempo. Dentro de estos plásticos encontramos pellets, lo que les comentaba, encontramos fragmentos, pellets, fibras, y esta que está aquí abajo, que yo se los señalé aquí, que parecían piedritas, parecían piedras volcánicas, pero investigando un poco, pues eran restos de piche o alquitrán. ¿De dónde viene este piche o alquitrán? Pues probablemente de antiguos vertidos. Esta es una foto que me pasaron de alegranza, donde todavía se encuentran estos vertidos antiguos, que probablemente ahora se estén desprendiendo esas pequeñas bolitas, y es lo que forma parte de las muestras. Que por cierto, en el artículo nos decían que eso no era un microplástico, por lo cual es verdad, pero bueno, nosotros lo pusimos también como una basura marina, porque me parece importante reportar este tipo de contaminación también, ¿no? Bueno, ahí tenemos una muestra de Playa Alhambra, otra de Famara y otra de las canteras. Ven que la composición es muy diferente. En Playa Alhambra, fundamentalmente, donde más había restos de piche, en Famara un poco menos y en las canteras poquito. También fragmentos y pellets. En las de Famara, en cambio, había una gran proporción, una enorme proporción de pellets, casi el 44,5% de las muestras eran pellets. Y ahí se ven, pues no sabemos cómo están llegando, evidentemente son pérdidas de la industria del plástico durante su transporte o producción, pero bueno, en cualquier caso no deberían estar en la playa. Lo que les decía de la variabilidad temporal, aquí se ve mucho mejor cómo Playa Alhambra es la que más acumuló microplásticos durante todo el año y principalmente en otoño y en invierno, mucho más que el resto de las playas. Es una playa muy interesante por lo expuesta que está y por la poca presión antropogénica que tiene, como para estudiar la deposición de microplásticos. Cuando analizamos los factores que más influyen en esos picos que había de microplásticos que se dieron fundamentalmente desde septiembre hasta abril, después ya vemos que toda la parte del verano había mucho menos cantidad de microplásticos en primavera y verano, y aquí vemos que coinciden muchas veces estos picos con, o coincide esta época con ser la que mayor altura de ola, que está en azul tenía, y mayor velocidad del viento. Entonces, bueno, vemos aquí en este otro gráfico que lo que nos muestra es cuanto más para afuera, más cantidad de microplásticos, y el color nos dice qué altura de ola había, y esta es la dirección de donde venían las olas, pues vemos que cuanto más, que casi siempre que había grandes acumulaciones eran con alturas de ola mayores a 1,5 metros, y de norte, noroeste y noreste fundamentalmente, de donde vienen las olas. Mientras que cuando hablamos del viento, se ve también muy claramente que los mayores acumulaciones eran con vientos de dirección noreste, y también de más de 25 kilómetros por hora. Como conclusiones de este estudio, que se encontraron altos niveles de contaminación por microplásticos en las tres playas, pero sobre todo que había una gran variabilidad temporal, que esta acumulación se debe fundamentalmente a la orientación de la costa, y las condiciones locales de viento y oleaje, y que la presencia de Pélez y Alquitrán es una evidencia de que la contaminación no es local, porque no hay industria de Pélez, ni en La Graciosa, y también el Alquitrán probablemente venga de fuera, entonces eso es una evidencia de que esta contaminación no se produce en las propias siglas. Y bueno, son necesarios hacer estudios más de las corrientes a nivel costero para entender esta variabilidad espacial en la acumulación. El siguiente estudio fue saber qué cantidad de microplásticos había en la superficie del mar flotando. Este estudio se publicó recientemente también en Marine Pollution Bulletin, es nuevito, es de ahora de 2020, aunque los datos son desde el 2015. Este estudio ya lo hicimos en Masachipiélagos, en Madeira, Azores y en Canarias, pero nos vamos a centrar en los estudios que realizamos en La Graciosa, y además porque en La Graciosa fue donde realizamos el primer mostré, donde probamos la red, esta red que mandamos a hacer en Lanzarote, pues la probamos ahí, a ver cómo funcionaba. La probamos en el barco de la Reserva Marina de La Graciosa, y ahí estamos con Maite, mi compañera, haciendo el muestreo, y nada, un poco mareadas las dos, porque el día no estaba muy bueno. Y esto es lo que se obtiene en las muestras, como ven, no solamente recolectamos microplásticos, también recolectamos todo lo que, el zooplánton que está en la primera capa superficial, lo que se conoce como Neuston. Si se fijan aquí, en la red manta se llama así porque es como una especie de mantarraya, y con esa boca va colectando todo lo que es el plástico y el zooplánton superficial. Estos son algunos de los tipos de plásticos que recogimos en la red, lo mismo, fragmentos, peles, restos de bolsas de basura, fundamentalmente fibras y restos de redes de pesca, y hasta pintura de barco encontramos. Y me voy a centrar, como les decía, en los estudios de Lanzarote y La Graciosa, y también en Gran Canaria, para no presentarles tantos datos. Vemos que las concentraciones que se obtuvieron en esta zona, las máximas fueron también frente a Playa Alhambra, en La Graciosa, de 260.000 microplásticos por kilómetro cuadrado. Pero en Gran Canaria, en la zona de la bahía de Incompital, fue donde encontramos los valores máximos de todo el estudio, casi un millón, más de un millón de partículas de microplásticos por kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque en esta zona, por la forma de la bahía, se concentran y se acumulan, ¿no? Son valores muy altos, a nivel de los más altos de todo el mundo. Y una anécdota fue que en este muestreo, ahí estamos de nuevo con Maite, que me acompaña en todos los muestreos y todo lo que sea subirse a un barco, pues ahí en ese muestreo que realizamos, que fue justo después de las fiestas de San Juan, pues salió de todo, salió hasta un vaso de tubo, para que vean las consecuencias que tiene, muchas veces directa, este tipo de fiestas en la playa, en los organismos marinos. Y rescatamos una tortuga que no sabíamos qué tenía, la veíamos flotando y estaba como un poco, no sé, mal, pero no sabíamos qué tenía, no estaba enredada, dudamos entre rescatarlo o no, al final la rescatamos y llamamos al servicio de rescate de fauna marina, y nada, nos informaron a la semana siguiente que había estado, que ya estaba bien, pero que había estado una semana soltando microplásticos. Y este fue, pues casualmente el día de muestreo que más microplásticos obtuvimos en las muestras. Aquí están los datos totales, como se ve, las canteras, pues donde se dieron las acumulaciones máximas, pero también tenemos datos de zooplánton. ¿Por qué nos interesa conocer tanto los microplásticos como el zooplánton? Porque podemos conocer la relación entre microplásticos y zooplánton y de esta forma ver cómo puede estar afectando a los organismos marinos. Les voy a mostrar, por ejemplo, en las zonas de máxima acumulación, si vemos la relación microplásticos-zooplánton en abundancia, fue de 0.07. Mientras que ya la relación microplásticos-zooplánton en peso húmedo fue de 0.10, casi un 10% de microplásticos respecto al zooplánton. Pero si analizamos ya lo que es el peso seco, que tiene interés para ver, por ejemplo, si un organismo está comiendo en peso seco, a ver qué está comiendo, qué proporción está comiendo de cada cosa, vemos que el doble, nos dieron valores en las canteras para la fracción mayor a un milímetro, el doble de microplásticos que de zooplánton. ¿Qué nos indica este dato? Pues que si un gran organismo filtrador, como puede ser una ballena, o como grandes especies filtradores, como el tiburón ballena o las mantarrayas, se están alimentando en esta zona, están comiendo el doble en peso seco de plásticos que de alimento. Entonces, esto sí puede tener graves consecuencias para los organismos marinos. Conclusiones, que se encontraron altos niveles de contaminación por microplásticos en la macaronesia, alcanzando valores de más de un millón de partículas por kilómetro cuadrado, que las zonas de mayor acumulación son las cercanas a la costa en bahías relativamente cerradas, y que la relación microplástico-zooplánton en abundancia fue muy variable, por ejemplo, con valores, alcanzando valores en la zona de Taliarte de 0,14 en abundancia, pero cuando hablamos de peso seco vemos que había casi el doble de microplásticos que de zooplánton en la zona de las canteras para esta fracción. Bueno, entonces ahí nos llevó a plantearnos de qué está ocurriendo con los organismos marinos, están comiendo, no están comiendo, y el primer estudio que hicimos fue en peces, en caballas, compradas directamente en las cofradías, este estudio también ya se publicó en 2019 en Marine Pollution Bulletin, y también fue muy mediático y nos ganamos la antipatía de muchos pescadores, la verdad es que los titulares tampoco están del todo bien porque el 80% de las caballas canarias llevan dentro de microplásticos, parece que era entender que son solo las caballas de canarias, pero en realidad haciendo una búsqueda bibliográfica son las caballas o los peces en general en todo el mundo están ingiriendo microplásticos y fundamentalmente digerían fibras sintéticas, ahora vamos a ver el estudio, lo que hicimos fue comprar 120 caballas en cofradías de Gran Canaria y Lanzarote y estudiar el contenido estomacal. ¿Qué resultados obtuvimos? Que el 78% de las caballas tenían algún tipo de microplástico en el estómago. Acá vemos un estómago abierto con estos puntitos azules y como se ve a la lupa binocular cuando miramos la muestra aquí vemos los tipos de microplásticos como vemos fundamentalmente el 74,2% de las caballas lo que tenían eran fibras sintéticas un 17,5% tenían fragmentos de plástico un 16,7% tenían pintura Lines que son estas fibras derivadas de las redes de pesca y Firms derivados de las bolsas por ejemplo y aquí vemos los tipos de plástico las fibras sintéticas de la ropa que fueron mayoritarias los fragmentos de plástico restos de pintura restos de redes de pesca y este que tenía un poco de todo. Y un dato interesante o curioso son los colores predominantes fundamentalmente el azul esto se vio en otros estudios y algunos autores han planteado una hipótesis y es que los organismos marinos se están comiendo selectivamente sobre algunos colores nosotros investigamos un poquito y en las muestras de zooplánton había muchos de estos copépodos azules que también los encontrábamos en el estómago de las caballas son del género la vidocera son parte del zooplánton y si ven tienen un tamaño muy parecido y un color muy parecido a estos microplásticos puede que los estén confundiendo con el alimento puede que simplemente sea casualidad y que hay más microplásticos azules que el resto pero bueno son hipótesis que están ahí planteadas para verificar por el tipo de microplásticos las fuentes más probables son las aguas residuales es decir los emisarios porque casi todo eran fibras sintéticas y eso probablemente venga del lavado de la ropa las pesquerías y un porcentaje de digamos desconocido que puede venir tanto de tierra como del mar las conclusiones de este estudio que en las caballas hay una alta incidencia de microplásticos que es necesario realizar estudios para determinar qué especies están afectadas y pueden ser indicadoras de contaminación y determinar el efecto en la salud de los peces y que es necesario estudiar los emisarios de aguas residuales como posibles fuentes de microplásticos fundamentalmente de fibras sintéticas bueno y ya para finalizar los estudios les quería contar este que fue un estudio que a mí me resultó muy interesante en el que en colaboración con el con el grupo de ecotoxicología de la Universidad de Las Palmas analizamos los contaminantes químicos asociados a los microplásticos es decir los que se les pegan a las paredes los microplásticos tienen la capacidad de absorber con D que es que se les peguen muchos contaminantes orgánicos persistentes entonces bueno entre ellos los PCB los hidrocarburos aromáticos policíclicos el DDT el peligro de 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 estos contaminantes químicos es que se bioacumulan y biomagnifican en la cadena trófica ¿qué significa que se bioacumulan? pues como vemos aquí en la figura a lo largo de la vida del individuo ese contaminante es esos niveles son cada vez más elevados pero además a medida que subimos en estos eslabones de la cadena trófica vemos aquí está el zooplánton que sería el segundo eslabón los peces que se comen el zooplánton la foca que se come estos peces y el oso polar pues vemos que cada vez en cada nivel hay una mayor concentración de contaminantes químicos y esto significa que se biomagnifica y por eso el peligro que tienen estos contaminantes químicos asociados a los microplásticos que puede ser un peligro mayor incluso que la propia ingestión del plástico aquí vemos por ejemplo los valores de 0.00002 es decir dos partes por millón en el agua de mar y en los peces ya alcanza valores de 1 a 37 miligramos por kilogramo de grasa y ya en un mamífero marino 160 miligramos por kilogramo de grasa esto ya son valores importantes y entonces de esta manera están entrando en la cadena alimentaria los efectos no están claros todavía pero ya se sabe que pueden alterar el sistema hormonal ser disruptores endocrinos ser mutagénicos y ser cancerígenos y bueno este estudio también tuvo mucha repercusión con los titulares de que los microplásticos llegan a canarias cargados con hasta 81 contaminantes a mí aquí más que la cantidad de contaminantes lo que más me preocupó de este estudio fueron los niveles de estos contaminantes que se alcanzaron no me voy a centrar en todo solamente dos que son muy curiosos los valores que obtuvimos lo estudiamos tanto en pellets como en fragmentos porque esta concentración de contaminantes químicos puede ser muy diferente en unos y en otros tanto por la forma por la superficie de absorción y también porque los que son secundarios estos fragmentos ya pueden traer algunos aditivos que se le ponen a los objetos de plástico como retardantes de llama y esos ya son contaminantes químicos que podría traer el propio plástico mientras que los pellets se supone que estos contaminantes los han ido adquiriendo mientras estaban ahí flotando en el mar aquí los valores generales de PCBs pesticidas organoclorados DDT hidrocarburos aromáticos policíclicos filtros ultravioleta en fin distintos tipos de contaminantes que obtuvimos tanto en pellets como en fragmentos y quería contarles un poquito sobre los pesticidas organoclorados y sobre todo centrarme un poco en qué valores tan diferentes se obtuvieron en las canteras y cuervitos aquí hicimos los estudios en las mismas playas que hicimos los estudios de acumulación de microplásticos y agregamos cuervitos que es una una playa que está en el este de Gran Canaria no tiene mucha afluencia de turistas pero bueno sí que tiene cultivos de agricultura cercanos entonces bueno a ver qué aparecía respecto a los pesticidas y como vemos canteras y cuervitos tenían niveles mucho mayores en los pellets se ve mejor porque como les decía no tienen ningún otro tipo de contaminante y aquí se ve como eran mucho mayores los valores que en lambra y en famar capaz que si les digo pesticidas organoclorados no les suena nada pero si les digo DDT seguro que ya les suena más pues el DDT se descubrió en 1948 y fue usado intensamente contra la malaria la fibra amarilla para luchar con el control de insectos y bueno fue ampliamente utilizado hasta que gracias a Rachel Carson con su libro Primavera Silenciosa denunció los peligros asociados al abuso que se estaba haciendo de este insecticida y justamente los peligros tenían que ver con esa acumulación a lo largo de las redes tróficas que podrían provocar o que estaban provocando la muerte masiva de aves por ingestión de estos insectos contaminados entonces en este libro gracias a ella y a pesar del acoso que sufrió la autora por ser en esa época científica mujer y por denunciar ponerse en contra de la industria química que en ese momento era el boom de la industria química pues bueno sufrió mucho acoso a pesar de ello publicó este libro que es precioso porque además escribía muy bien y el nombre Primavera Silenciosa viene de ahí que ya no se escuchaba el canto de los pájaros pues gracias a ella en España se prohibió el uso del DDT desde 1978 pues si hace 40 años que se prohibió no debería aparecer DDT como tal sería más lógico que apareciera el recibo más persistente que es DDT sin embargo en un estudio que se hizo en las Islas Canarias en la población se encontró en sangre todavía DDT con lo cual este estudio concluyó que la población seguía expuesta a cierta fuente de este insecticida las hipótesis están abiertas puede ser que venga con el polvo sahariano puede ser que que en otros países de norte de África todavía se esté usando y lleguen a Canarias o que se esté usando ilegalmente pues todas esas hipótesis podrían ser y en nuestros estudios en los microplásticos encontramos valores muy altos también de DDT de 13.488 nanogramos por gramo esto buscando la literatura fue el valor más alto encontrado no se ha encontrado un valor igual y son similares a zonas donde todavía se continúa usando este DDT bueno este es otro otro estudio interesante donde se ve que sí que en Playa Alhambra hay un poco más de contaminación debido a hidrocarbonos hidrocarburos aromáticos policíclicos de dónde viene fundamentalmente de de la combustión de combustibles fósiles yo asocio estos niveles altos también en Playa Alhambra a lo que les decía esas muestras que tenían mucho piche o alquitrán pues de ahí puede venir este tipo de contaminación y este que es muy interesante es uno de los que se conocen como contaminantes emergentes porque son relativamente nuevos y son contaminantes químicos derivados de los filtros ultravioletas que utilizamos en nuestras cremas solares se encontraron y aquí se ve claramente como el patrón de acumulación en los microplásticos sigue exactamente el patrón de presión turística o antropogénica en cada una de esas playas porque si se fijan aquí Playa Alhambra se salvó de esta contaminación porque no tiene prácticamente turistas de afluencia a esta playa mientras que Famara y Las Canteras con todos los que somos usando protectores solares pues tiene valores bastante más altos mientras que Cuervitos pues tiene una presión media y se ve en esa acumulación este dato también es importante porque hasta este momento se pensaba que todos los contaminantes químicos iban a lo largo del tiempo que estaban flotando esos microplásticos en el océano se iban concentrando y este estudio nos muestra que esta contaminación puede ser a nivel local es decir que estos contaminantes porque si no no habría diferencia entre estas playas pero si las hay entonces probablemente se estén contaminando y en un periodo no tan largo de tiempo De estos filtros ultravioletas uno de los que analizamos es la oxibenzona también llamada benzofenona 3 o BB3 y el octinoxato que son contaminantes químicos que se han prohibido en Hawái porque ya se han visto que provocan daños en los arrecifes de coral provocan blanqueamientos en los arrecifes y estos ya están prohibidos en algunas zonas en Gran Canaria un estudio previo en agua no microplásticos en seis playas determinó concentraciones muy elevadas de estos contaminantes en playas de estas artificiales muy cerradas como Puerto Rico Mogán Amadores donde había concentraciones de 3.316,7 nanogramos por litro y probablemente en estas zonas es donde los microplásticos concentran estos contaminantes Conclusiones de este estudio que se encontraron niveles muy altos de pesticidas organoclorados dentro de los valores más altos reportados en todo el mundo que la playa urbana de las canteras presentó los niveles más altos de contaminación en casi todos los compuestos estudiados que las diferencias en la contaminación por filtros ultravioletas siguen el mismo patrón que la afluencia de turistas en las playas siendo un indicador de que la contaminación sí ocurre a nivel local y bueno hasta ahora solo les he contado malas noticias pero bueno es que esto no parece que vaya a cambiar porque la producción global de plástico se ha disparado en los últimos 50 años y de hecho se estima que para el 2020 se alcancen los 500 millones de toneladas anuales si esto sigue así en 2050 va a haber más toneladas de basura que de peces en el mar aquí están los datos los últimos datos de Plastic Europe la asociación de productores de plástico y vemos que alcanza en 2017 348 millones de toneladas de plástico al año el planeta no tiene capacidad para soportar tantos residuos plásticos y bueno nada lo que les decía no quiero ser solamente dar malas noticias así que la buena noticia es que aún estamos a tiempo es ahora donde podemos tener tiempo todavía de cambiar las cosas tal vez dentro de 20 años no pero en este momento sí y por eso frente a la pregunta de qué podemos hacer Maite que la vieron en muchos de los muestreos conmigo nos planteamos pues formar una asociación para la conservación medioambiental y nada pues con ella empezamos y ahora ya somos un grupo de amigos de amantes del mar está Fernando Tuya que es compañero de la facultad e investigador experto en cebadales Cristina Fernández y Arturo Boira Cristina la vieron en una de las charlas que dio sobre diversidad biodiversidad de Canarias son autores también ellos tres de la guía de biodiversidad marina de Canarias y bueno también está Pedro Guerra que nos da es educador social y nos da otra visión también un amante de las canteras Raico Guedes que es el químico el ingeniero químico que también es compañero de la facultad y Alberto Navarro que es estudiante de veterinaria ya casi veterinario y un gran fotógrafo submarino además de un apasionado de la apnea que si lo quieren encontrar es más fácil en el agua que en tierra y yo pues con este grupo de personas hemos formado esta asociación porque creemos que si se puede hacer algo todavía no solo con el tema de los plásticos pero en todos los aspectos de lo que es la conservación marina y en ello estamos ¿no? ¿qué podemos hacer? bueno en este momento lo que estamos dando son talleres de consumo consciente por la conservación marina creemos que hay que reducir el consumo no hay otra no hay otra forma de hacerlo reciclar y reutilizar está bien y no hay que dejar de hacerlo pero no es suficiente es necesario pero no es suficiente rechazar los plásticos de un solo uso por supuesto pero en general y ya no solo hablando de plásticos hay que reducir el consumo en estos talleres hablamos de distintas formas de abarcar este de abordar este problema y bueno también respecto al uso de cremas solares de lo que les estaba contando sería conveniente mirar los componentes y ver que algunos no son tan perjudiciales es un lío porque yo sé que es muy complicado buscar todo esto y decir cuáles son buenos cuáles son malos porque además incluso tienen dos o tres nombres imposibles de pronunciar si tienen filtros químicos estos son los menos malos pero si no lo más recomendable es que solamente tengan filtros físicos dióxido de titanio uóxido de zinc y que no sean nano entonces si buscan pues un filtro físico es lo mejor para el medio ambiente les dejo aquí un par de de blogs de páginas donde pueden encontrar algunos consejos para llevar una vida sin plástico para mí el principal es comprar productos locales y agraner los mercados y todo lo que pueda ser de producto local porque además fomentas el consumo dentro de las islas evitas el transporte de mercancías que todo eso genera una huella de carbono en definitiva por ahí va la solución por volver un poco al consumo local de toda la vida de los productores de aquí de los productos de aquí y sin plástico y respecto al tema del agua pues bueno esto fue una lucha que tuvimos en la facultad de ciencias del mar porque bueno siempre decimos no beber en botellas reutilizables pero si no estamos dando la posibilidad de tener agua filtrada que si bien el agua del grifo y filtrada con cualquier para quitarle el mal sabor con cualquier filtro de carbono activo esto este taller lo da muy bien Raico el taller de consumo consciente respecto al agua del grifo hace incluso una cata ciega que a pesar de lo que podríamos pensar mucha gente elige el agua por el sabor sin saber qué agua es elige el agua del grifo antes que la la embotellada y bueno en este caso la lucha fue porque creemos que hay que instalar fuentes de agua en oficinas y en espacios públicos primero porque el agua es un derecho en la facultad estaba claro los estudiantes están ahí seis horas ocho horas todos los días y necesitan beber agua les estamos obligando a comprar botellas de 500 mililitros que en definitiva lo que están pagando casi que no es el agua es el plástico y entonces como le decía yo a los alumnos no consuman agua si no teníamos una fuente y en la facultad de ciencias del mar en el proyecto llamada facultad sin plástico logramos instalar fuentes son las que usan ahora los alumnos y alumnas y están encantados entonces bueno esto es lo primero y como esta charla va sobre el chipirago chinijo pues yo creo que instalar fuentes de agua en La Graciosa como proyecto piloto y para que los turistas no lleven botellas de plástico hacer un proyecto piloto de islas sin plástico La Graciosa libre de plástico sería ideal instalar una fuente parece muy complicado pero a veces no lo es tanto es más nuestra negación al principio y luego nos damos cuenta de que es algo tan simple y fundamental para reducir el consumo de plástico cada persona anualmente consume 167 botellas de plástico con esto reducimos un montón ese consumo entonces bueno con la actitud azul es un proyecto que queremos hacer en La Graciosa y nada pues muchas gracias por su atención eso el último mensaje la buena noticia es que todavía estamos a tiempo si quieren más información de todo lo que es el proyecto de investigación está aquí con todos los trabajos que hemos publicado tenemos Facebook tenemos Instagram y si quieren información sobre la asociación la actitud azul aquí tienen también la página web ahí encuentran también toda la información de los talleres de consumo consciente y aquí encuentran el Facebook y el Instagram información de todas las cositas que vamos haciendo y bueno nada más sobre las preguntas que me quieran hacer muchas gracias por estar ahí